Música Lluvias moderadas a fuertes en la sublegión Ríos y en los municipios de Huemanguillo, Tacotal, Petiapa, se esperan para este martes provocadas por la masa de aire frío y húmedo que impulsó al sistema frontal número 14, interactuando con aire seco en la atmósfera. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informó que persistirá cielo nublado con lluvias ligeras a moderadas durante el día y lluvias moderadas a fuertes por la tarde-noche en el oriente y sur del estado, por lo que pidió a la población estar alerta por las precipitaciones. Se prevé un ambiente fresco, evento de norte con oleaje de 1 a 2 metros en la costa, con temperaturas máximas de 25 a 28 grados y mínimas de 19 a 23 grados Celsius, con vientos del norte de 15 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 40 kilómetros. Exhortó a los tabasqueños a cuidarse para evitar enfermedades respiratorias por el cambio de clima, sobre todo en niños y adultos mayores que son los más propensos a enfermarse. El organismo señaló que pese a las lluvias de las últimas 24 horas, todos los ríos que atraviesan la geografía estatal se encuentran por debajo de sus máximos niveles de afectación, con espacios suficientes para no afectar a la población y se ubican en semáforo color normal. Noticias TVT.